Ya está confirmada la fecha, va a ser del 18 al 20 de agosto. Va a haber un lanzamiento en la ciudad de Buenos Aires. Estamos terminando de cerrar con Canal 4, justamente que sabemos que siempre ha estado desde el primer día en la primera edición de la fiesta nacional del esquí. Probablemente nos estén acompañando a poder transmitirlo vía streaming a toda la ciudad de Esquel. Y estamos viendo con los directivos, a ver si lo podemos hacer también en paralelo con lo que es Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia. Es un lanzamiento que siempre decimos, siempre veníamos haciéndolo al revés y no salía de la ciudad. Y justamente la fiesta nacional del esquí tiene que volver a ser lo que era antes, que es la fiesta de todos los esquelenses para la gente que nos visita y a partir de eso también para poder posicionar nuestra ciudad y toda la región. ¿Finalmente se hace en la olla la fiesta? No, se van a hacer diversos eventos. Se va a hacer algo en la Plaza San Martín, en donde tenemos la convocatoria del Club de Arquería, tenemos a los clubes de esquí, a los chocolateros, a los cocineros de Esquel y algunos referentes de la provincia. Tenemos a la comunidad del Persi y el Nahuel Pan que queremos hacerlos participar. Queremos que ese evento gastronómico que se hace en torno a ese día sea solidario. Todo esto que yo estoy diciendo lo vamos a definir entre todas las personas que estoy hablando. O sea, esto dejó de ser la fiesta del esquí que organizaba solamente la Secretaría y va a pasar a ser una fiesta que va a ser de todos los esquelenses y todos los que participen en la organización van a tener, por supuesto, su voz y voto en las ediciones que tomemos. Va a haber un desfile de moda, no Elección de la Reina, sí desfile de moda, de alta costura, con modelos reconocidas a nivel nacional e internacional, con diseñadores de alta costura. Probablemente se haga por aquí, por el centro, libre y gratuito. Va a haber el muñeco de nieve que se va a hacer el día domingo. Y va a haber un evento nocturno que, si todo va bien, falta definirlo ahora, el sponsor de ese evento va a ser la revista Gente. Así que estas son las cuestiones que digo, ¿no? Es lograr conjugar todas las cosas. Que lo disfrutemos los esquelenses, que lo disfrute el turista y que tenga la difusión que realmente merece nuestra fiesta nacional. ¿Desaparece la noche mágica? ¿Aparecen otras alternativas? Desaparece, por decirlo de algún modo, va a haber una noche mágica. Lo que va a ser el sábado a la noche, es el único evento que va a ser pago, que la gente va a tener que comprar su entrada, como era anteriormente la fiesta nacional. Solo de que antes llenábamos el estadio municipal y hace 10 años que no vendíamos ni 300 entradas. ¿Y se ha confirmado que Sergio Lapehue sería el conductor? Sergio Lapehue, no sabemos si en todos los eventos en alguno, Sergio Lapehue va a estar presente acá. Sergio Lapehue sin haber filmado absolutamente nada, ni haber organizado nada, en una comunicación telefónica en la anterior nevada, le pedí que por lo menos nos tire un centro y fue ahí donde salió que en TN había nevado en Esquel y salimos un poco de que estábamos con la emergencia y todo eso. Así que ese tipo de cosas, en lo personal, creo que son las que sirven. ¿Esta noche en particular tendrá algún espectáculo, algún número central? Estamos viendo números centrales, no solamente, me olvidé de comentarte, en esta movida que vamos a hacer en San Martín, estamos hablando con cultura, la idea es que toquen la mayor cantidad de bandas locales posibles, de distintos géneros y en ese evento nocturno vendrá algún artista reconocido y veremos si podemos meter una o dos bandas locales también, como para que tenga todo, que tenga la difusión que va a tener con una revista como de la envergadura que es esa revista, que hayan celebridades y que la gente de Esquel que quiera pueda participar. ¿En el Club San Martín sería? Probablemente en la sociedad rural. Probablemente en la sociedad rural.